Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Platicamos el día de hoy acerca de la neuritis. Neuritis. Bueno, neuritis es la inflamación, aunque también hay deterioro de un nervio o puede ser un grupo de nervios. O sea, afecta a los nervios, se inflaman y se dañan. Suele formar parte de alguna enfermedad degenerativa. Hay varias, ¿no? Puede ser incluso leucemia. Pero bueno, ojalá y no. La neuritis puede producir debilidad, claro, por supuesto, atrofia muscular. Al igual que la pérdida de sensibilidad. Pérdida de los reflejos. Los músculos, los músculos innervados por el nervio afectado, suelen ser sumamente sensibles a la presión, o sea, hay dolor. La piel que cubre el grupo muscular afectado, se ve brillante. Y el área afectada del cuerpo puede dejar de transpirar normalmente. Esa es la neuritis. Puede haber debilidad, puede haber parálisis de los músculos, incluso del pie del tobillo. Se produce un trastorno llamado pie en extensión, en el cual la persona arrastra los dedos de los pies al caminar. Las causas, pues son varias, son muy variadas, es multifactorial también. Puede ser deficiencia nutricional, cuando la gente no come bien, no se nutre adecuadamente. No consume sus vitaminas, sus suplementos. Puede ser que le falten vitaminas B, aunque también pueden ser desequilibrios metabólicos. O alguien que se golpeó directo, o se fracturó. Sí, puede ser fractura de un hueso cercano al área afectada. También puede ser una infección, por gérmenes, una infección de ese nervio que puede estar implicado. Padecimientos degenerativos, pues puede ser diabetes. Puede ser gota. O bien, a las personas que ingieren alcohol, pues también les pasa lo mismo, ¿no? Se les inframan los nervios y se dañan. También, pues en niveles tóxicos de metales pesados, como el plomo, como el mercurio. Si hay contacto en las industrias, aún hay personas que tienen mercurio en los dientes. Los amalgamas tienen mercurio. Aún no se han retirado sus piezas de relleno de sostén que contienen mercurio. Bueno, pues la persona llega a padecer continuamente de inflamación de los nervios y daño también en ellos. Eso es lo que hay que tomar en cuenta, que hay daño. Puede presentarse a cualquier edad. Afecta tanto a hombres como a mujeres. Claro, la incidencia es mayor en hombres, entre 30 y 50 años. Empieza de manera rápida. Especialmente cuando la produce una infección severa o crónica. O por intoxicación alcohólica. Claro, no es muy frecuente. Sin embargo, se presenta. Los síntomas suelen evolucionar lentamente, que incluyen dolor, sensación de hormigueo, pérdida de la sensibilidad en el área del nervio afectado. Sí, se pierde la sensibilidad. Se inflama, se enrojece. Ahora, puede haber casos severos donde la persona incluso tenga convulsiones a consecuencia de la inflamación de los nervios. Se cortocircuita y entonces puede haber convulsiones. La aparición de este padecimiento neuritis no siempre se percibe con claridad. Porque a menudo la persona trata de compensar la debilidad muscular utilizando excesivamente músculos que no están afectados. O sea, cambia. ¿Verdad? Lo que está afectado por la causa de dolor. Entonces, opta por lo que no está afectado y a veces no se detecta. Puede haber neuritis óptica. Es una inflamación igual de un nervio, pero en este caso el nervio óptico. Sí, se va a presentar cuando la inflamación va afectando el nervio óptico. Va a producir visión borrosa o quizás pierde la vista de manera gradual, de manera súbita. Si en casos severos el paciente pierde la vista, queda ciego. Por fortuna, en algunos casos, fortuna para algunos, suele ser esta ceguera un efecto temporal cuando tratamos el padecimiento de manera pronta, de manera inmediata. Aunque también se puede presentar dolor en el ojo, duele, aparte de que no se ve bien, duele. Hay que tener algunas recomendaciones, hay que participar también del tratamiento, independientemente de que se haga una buena fórmula. Hay que hacer algunos cambios, ¿no? Hay que seguir una dieta basada en frutas, en vegetales, frutos secos, semillas, cereales integrales. O sea, lo más natural posible. Si hay que hacer ejercicio, tiene que ser suave, todos los días, para aliviar el problema del nervio, pero también para oxigenar los tejidos, hace falta. Hay que evitar los estimulantes, como las bebidas carburantadas, o sea, los refrescos, la cafeína y el tabaco. Todo lo que intoxica. Porque eso tiene que ver exactamente con lo que está sucediendo en la persona en sus nervios. A veces mucha intoxicación, toxinas, venenos, van afectando los nervios, van inflamando. Entonces, se sospecha que nuestro problema de la vista tiene que ver con neuritis óptica. Sí, hay que empezar el tratamiento lo antes posible. También es importante que vayamos incrementando la ingesta de fluidos, de líquidos, agua, ¿no? Hay que tomar en cuenta también cómo favorecer para la curación, ¿no? Porque el tratamiento para la neuritis va a incluir descanso, un poco de terapia física cuando ya no haya dolor, ¿no? Si hay que retirar los agentes tóxicos a cambiar la alimentación, tomar suplementos nutricionales adecuados, son aspectos, ¿no? Que pueden mejorar su estado de salud y que, claro, forman parte del tratamiento. Para eliminar las toxinas del organismo es útil cuidar mucho la alimentación e incluso ayunar. Someterse a una terapia de quelación. Bueno, aquí en las plantas van plantas quelantes, se llaman. Cuando hay presencia de metales pesados en el cuerpo, en el organismo, utilizamos ese tipo de plantas para desactivar esos metales pesados para depurar, para sacar del cuerpo, ¿no? Este tipo de residuos que son metales que su sola presencia están causando ya la inflamación. También, en este caso, de los nervios. Así es de que hay que utilizar plantas quelantes, entre otras cosas, en nuestra formulación. Claro, también, si hay una inflamación, pues hay que utilizar plantas contra la inflamación, antiflogísticas, le llamamos nosotros. También hay que buscar que se protejan los nervios. Neuroprotectores, esas son las acciones que tiene la planta, que nos va a permitir que no haya daño. Hay plantas también anti atrofia muscular. O sea, músculo y nervios, pues se van a ver afectados. Entonces hay que buscar la manera de reconstituir, ¿no? De reparar y que no se atrofie más. Hay que hacer una depuración sanguínea y no se diga, ¿no? También tenemos que buscar las plantas antisépticas para evitar la infección, que ya vimos que impacta bastante, ¿no? Hay que ver cómo se producen las causas, ¿no? Ya vimos algunas. Pueden ser lesiones directas sobre el nervio, pero también hay que recordar que eso pueden ser procesos infecciosos. Puede ser una enfermedad autoinmune, como por ejemplo la esclerosis múltiple. Una herida. Deficiencias alimentarias pueden provocar neuritis. Alcoholismo también. Faltas de vitamina B desencadenan esta patología. ¿Qué estructuras afecta la neuritis? Bueno, puede afectar cualquier zona del cuerpo, ya que en él, en el cuerpo, es amplio el recorrido del sistema nervioso. Ya mencionamos que la neuritis suele afectar los ojos, cuando se padece neuritis óptica. La zona costal, una neuritis intercostal. Y la zona del nervio vestibular. Eso también, tomando en cuenta, porque es una inflamación del nervio vestibular. Este se encuentra en el oído interno. Se encarga de transmitir del oído interno al cerebro las señales que ayudan con el equilibrio. Entonces, la inflamación de cualquiera de ambas afecciones puede provocar un vértigo repentino, ¿no? La inflamación, entonces, del nervio vestibular, pues es en el oído y, por lo tanto, afecta el equilibrio. Va a haber un vértigo. Así como que gira todo, como si estuvieras en un tirabuzón, ¿no? Con mucha fuerza. Bueno, eso se percibe. Realmente no pasa eso. Es la inflamación vestibular, o sea, del nervio que esté en el oído. Hay que tomar en cuenta, porque a veces, pues, utilizamos otros recursos, ¿no? Que no son los apropiados. Y nos damos cuenta de que para esto se necesita tratamiento interno, ¿no? Los síntomas más comunes, entonces, de la neuritis. Puede ser dolor, ¿no? Sí, eso destaca, ¿no? Que hay dolor. Este tipo de dolor es de carácter urente, o sea, punzante. Esa sensación de hormigueo. Entumecimiento, también siente entumecimiento. Hipersensibilidad, porque con poquito que rocemos algo, nos toquemos la piel donde está el músculo y, por lo tanto, también el nervio afectado. Pues hay hipersensibilidad y molestia fuerte, ¿no? También se pierde la fuerza muscular. Si no se tiene el mismo poder, como que se siente fragilidad, debilidad, como que nos falta fuerza muscular, incluso, pues, podemos claudicar, podemos caer. Hay alteración del arco reflejo, ¿no? No tenemos buenos reflejos. Se altera la circulación, también. Según, depende de la zona del nervio afectado. Y hay que recordar que la neuritis vestibular se suele presentar pues vértigos, mareos, náuseas. En el caso de la neuritis intercostal, o sea, el dolor es muy incómodo. Esto se debe a que exacerba con los movimientos respiratorios. Sí, tenemos que iniciar un tratamiento pues que tenga como finalidad que los nervios no estén inflamados. Sí, hay que dirigir el tratamiento a aliviar la inflamación. También el dolor, ahí en la zona afectada, utilizamos qué plantas que sean para este propósito, ¿no? También hay que con el reposo disminuir la inflamación. Hay técnicas, ¿no? Pero lo principal es que la persona descanse y después si no hay dolor puede iniciar un masaje terapéutico. También hay ejercicios de estiramientos musculares, ayudan mucho. Si es que el sistema nervioso es una red especializada encargada de organizar y dirigir las acciones del cuerpo. Por eso cuando hay lesiones o alteraciones en este sistema pueden presentarse de forma progresiva o súbita. Deja problemas, ¿no? Deja afecciones o lesiones pero que podemos atender nosotros utilizando nuestros recursos, nuestras plantas que tienen para todo y en abundancia. generosamente la naturaleza nos brinda muchos recursos que hay que utilizar, que hay que emplear. Sobre todo porque si usamos un energésico, un antiinflamatorio de patente, pues habrá que someterse, ¿no? a cierta disciplina porque son empleos delicados en el caso de las plantas. Tenemos la ventaja de que nutren, fortalecen, reconstituyen y los efectos secundarios no se presentan, no hay. Todas las plantas que utilizamos son sin efectos secundarios. Bueno, vamos a la corte y regresamos. Bien, vamos a platicar de cómo atender por los nervios, ¿no? En este caso, pues la red nerviosa que inerva todo nuestro organismo en alguna parte puede inflamarse, puede causar dolor, entumecimiento, hormigueo, bueno, una molestia fuerte, ¿no? Y pues hay que atender porque si no, se atrofia. A veces la persona dice, bueno, tengo esta molestia, voy a utilizar algún energésico, algún antiinflamatorio, me la voy llevando, ¿no? Ahí va pasando. Bueno, pero aquí en este caso nosotros insistimos y el daño que se está ocasionando por la presencia de esa afectación, de ese motivo que está ocasionando, que tengamos ese signo, ¿no? que es una inflamación, una atubefacción, o sea, un abultamiento, ¿no? No lo estamos resolviendo, no estamos desactivando lo que está el cuerpo avisando, está avisando que hay inflamación, ¿no? Entonces, tenemos que indagar ¿causa de qué? Porque puede ser una infección, bueno, a veces ya sabemos que ahí nos golpeamos, nos pegamos, nos lesionamos, nos cortamos y que es parte de algo entendible, ¿no? Pero que hay que atender, no hay que dejar el descuido. Y es así como vamos utilizando plantas, en este caso que tengan varias acciones terapéuticas. Cuando son ya muchas las acciones terapéuticas que requerimos, buscamos una combinación de plantas, un compuesto vegetal, no una planta, sino un compuesto que tenga todo lo necesario, en este caso el té kikapú, no entienden el nombre de una etnia, son los recolectores de toda la vida, ¿no? Desde tiempos ancestrales. Entonces, pues, los kikapú, por ejemplo, han logrado sacar provecho a las áridas tierras de Coahuila, su trabajo agrícola lo combinan con la recolección de plantas. Esas plantas, pues, que van recolectando en la zona, las mezclan con su sabiduría, ellos conocen bastante de herbolaria, se curan siempre con herbolaria, no utilizan otras plataformas médicas. Entonces, saben bien para qué van a funcionar, qué enfermedades van a resolver. conocen bien de la materia, bastante bien, conocimiento antiguo, pero siempre ha habido gente sabia, gente de ciencia. Y entonces, pues, son muy efectivos los tratamientos que hacen los pueblos originarios. Y así los conocemos con el mismo nombre, ¿no? de la etnia. Entonces, los Kikapu, que son de tierra, son la única agrupación en nuestro país que tiene doble nacionalidad porque también están del otro lado. en la Unión Americana, los van y vienen, ¿no? porque tienen sus tradiciones. Entonces, cuando hacen sus paseos tradicionales, emigran varios meses al año a trabajar y recolectar también. Es una tradición ancestral, el ir y venir. Llegan hasta Oklahoma, imagínense. ahí en Estados Unidos. Y entonces, pues, de acuerdo a su tradición, su costumbre, su cultura, son un pueblo de paz, ¿no? Son recolectores. Principalmente su nación, nación Kikapu. Es un territorio grande, ¿no? Pero es desértico, desértico, muy seco, muy seco. Son 7000 hectáreas ubicadas en, a 37 kilómetros del municipio de Musquez, allá en Coahuila, ahí. Donde se ubica el nacimiento. Seguían por sus usos y costumbres propios de ellos. Bueno, se los platico para saber de dónde viene el nombre, ¿no? De Tequicapú. Pues sí, principalmente para estados nerviosos, agitados, por los componentes, no son un secreto. Llevan plantas del desierto que ellos reúnen juntan bastante planta aromática, aunque también plantas que tienen esa acción relajante, tranquilizante, tonificante. Sí, porque las plantas del desierto son básicamente plantas tonificantes. Uno requiere al atravesar esas latitudes o estar viviendo en esos lugares que aparentemente son inhóspitos para cualquiera, pero para ellos no, porque conocen las plantas, entonces hacen sus infusiones, sus bebidas para atravesar el desierto y les va bastante bien. Soportan calores extremos, temperaturas muy elevadas, 42 grados a la sombra, imagínense nada más. Y bueno, esta cultura pues nos da la aportación a las zonas urbanas de de los de las combinaciones herbales. Son plantas de allá, son varias plantas, ¿no? Ya muy conocidas algunas, ¿no? Incluso la valeriana, la galusa, los toronjiles, la tila de bolita, la granadilla y plantas que también ellos siembran y por ejemplo los azales que son las flores del naranjo, de la naranja, bueno, de la naranja, de la mandarina, del sidro, pero son varios. Todo eso va mezclado, entonces tenemos ya una combinación buenísima para atender los nervios, para poder favorecer a la gente que siempre anda pues así muy afectada de nerviosismo, no duerme bien o descansa la persona no siente paz, no siente tranquilidad porque está con la preocupación, ¿no? Con la sensación de que algo le va a pasar. Son estados nerviosos incorrectos que podemos nosotros corregir utilizando el tequicapú, o sea, tomándolo, tomándolo, después de cada alimento se toma y uno se va fortaleciendo de los nervios, así, situaciones difíciles que a veces son inmanejables, ¿no? Ya con esto tenemos suficiente fortaleza para poder paliar dificultades que se presenten en la vida diaria, ¿no? Si de pronto se nos acumulan y que no hayamos ni que hacer, queremos salir corriendo, estamos desesperados, es el momento de tomar esta combinación de plantas, tequicapú, no se lo olvide, está con esto Gregorio que nos platica más acerca de los usos de este té para considerar todas sus propiedades y tenerlo siempre en el botiquín de hierbas, de plantas, adelante, bienvenido, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días, claro que sí, platicamos acerca del uso medicinal que tiene este compuesto vegetal llamado quicapú, que siempre pues es muy interesante el saber de las culturas que hay en México, la diversidad, sobre todo los quicapús que pues preservan sus tradiciones, que preservan su lengua, que incluso preservan un saber herbolario pues impresionante, de hecho pues son los que manejan todo el conocimiento de plantas del desierto, ¿verdad? como bien mencionas, incluso el cenizo de Monterrey, el mezquite, el cecapalo, bueno, tienen un amplio conocimiento de la herbolaria y bueno, el compuesto tiene acción que ayuda a depurar el hígado, sirve principalmente para tratar enfermedades hepatobiliares, ayuda principalmente a que los órganos del cuerpo trabajen correctamente, sin embargo, el uso tradicional del compuesto quicapú, pues bueno, nos va a ayudar además de atender el hígado, sobre todo cuando la persona tiene un aspecto muy amarillento, un aspecto pálido, que nos está indicando que la persona puede tener problemas hepáticos, por ejemplo, en el caso de la ictericia, muchas veces debido al estrés, al cansancio, verdad, a la fatiga del día a día, pues no notamos estos síntomas, sin embargo, normalmente las enfermedades hepáticas, pues vienen acompañadas de problemas de digestión, de estreñimiento, a veces incluso se puede perder el apetito, entonces hay que tomar el té de quicapú precisamente para ir recuperando precisamente el apetito, ir también ayudando a aliviar problemas inflamatorios, sobre todo cuando se presenta la gastritis, por ejemplo, en el cual pues hay dolor, hay inflamación en el estómago y bueno, el compuesto quicapú también lo puede usted utilizar con éxito para tratar problemas en la vesícula biliar, hay veces que la vesícula biliar se inflama debido a la presencia del lodo biliar o de cálculos biliares, esto bueno, pues puede causar un intenso dolor, la persona sufre, no puede digerir bien la comida, entonces dice la comida me hace daño, me inflama, me produce gases, me causa dolor, hay que tomar el té de quicapú para ayudar a depurar el hígado y también para ayudar a limpiar los conductos biliares que se encuentran en el hígado y que son parte del sistema digestivo porque cuando estos se ven obstruidos o se ven afectados pues causa un intenso dolor incluso el té de quicapú se utiliza para tratar el dolor causado por los cólicos intestinales se utiliza con éxito para tratar la colitis si usted tiene problemas de alimentación es decir que pues no tenga los alimentos adecuados no esté manteniendo una nutrición eficiente bueno pues puede beneficiarse con el té de quicapú ayudando precisamente a que su digestión pues trabaje correctamente y que no haya una inflamación yo siempre lo recomiendo para personas que el té de quicapú se utiliza principalmente para tratar la fatiga la picación a la piel pero sobre todo para ayudar a la sequedad en la boca cuando la persona siente que se le seca la boca que se le seca la garganta también puede sentir la saliva muy espesa la flema la persona hace muchos corajes está bajo situaciones de mucho estrés el té de quicapú también sirve para atender los nervios de tal forma que usted puede utilizar el té de quicapú para tratar ansiedad para tratar depresión para tratar alteración de su sistema nervioso entonces usted es muy estresado usted puede ayudar tomando el té de quicapú adelante rodrigo vamos al corte regresamos bien es importante que nos proporcione un correo electrónico para que de esta manera le llegue pronto su fórmula para que no se le retrase para que usted inicie su tratamiento pues lo más rápido posible nuestro programa lo repetimos en la noche a las nueve de la noche le doy la página para que nos escuche en la noche cuando no puede en la mañana www.radioelavozdelangeldetusalud.mx www.radioelavozdelangeldetusalud.mx bien nosotros elaboramos una fórmula en el transcurso del programa y lo colocamos directamente en una página para que usted ahí encuentre la fórmula ahí la vamos colocando para que esté disponible en el momento que usted la necesite pues puede accesar a la página y ver buscar la fórmula testimoniada que usted puede utilizar o bien puede enviarle una fórmula a alguien que no tenga que usted vea que le haga falta y le puede mandar una fórmula directamente a través de su correo si enviar a un amigo y sale la fórmula para su amistad para que se atienda con plantas o bien puede usted adquirir su fórmula en la tienda en línea para que le llegue directamente hasta las puertas de su domicilio a las puertas de su hogar a cualquier parte del país se envía la fórmula la ventaja que tiene es que no paga fleta no paga envío entonces le llega en tiempo breve directamente hasta su casa bien le recuerdo ah le doy la página www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que puede comunicarse a través de twitter arroba la voz que un bajo del ángel a través de facebook el ángel de tu salud méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienden ecatepec este es en el estado de méxico en la avenida vía morelos número 46 en san cristóbal ecatepec frente al laboratorio salud digna y estación del mexibus estación san cristóbal de la línea amarilla de la línea amarilla recuerde en ecatepec de morelos estado de méxico le doy el teléfono para que hubiera más informes 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención la atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde de lunes a sábado tiende autorizada en tezcoco estado de méxico la dirección de nicolás bravo 214 primer piso colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valle y a una cuadra de la catedral en tezcoco estado de méxico está frente a copel anota el teléfono para más informes 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en la ciudad de méxico en la villa calle garrido número 203 entre calzada de guadalupe y calle juan diego a una cuadra de la basílica una cuadra de la estación del metro bus estación garrido y a una cuadra de la estación del metro estación villa basílica el teléfono vamos anotando 55 15 49 00 61 55 15 49 00 61 en el pasaje catedral ciudad de méxico está ubicada la tienda en república de guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador centro histórico ciudad de méxico atrás de la catedral anotamos el teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 metro queda cerca pues metro estación zócalo tienda en charco estado de méxico ubicada en la vida cuauhtémoc 36 entre calle riba palacio y calle palma frente al banco hsbc en charco de diás covarrubias estado de méxico teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en naucalpan en la avenida gustavo vas número 4a en san bartolo naucalpan estado de méxico la tienda se encuentra ubicada frente al salón de eventos flamingos frente al salón de eventos flamingos tome nota del teléfono para más informes 55 53 57 24 74 55 53 53 57 24 74 allá en san bartolo naucalpan bien vamos a elaborar nuestra fórmula sí vamos a elaborar una buena fórmula para atender inflamación de los nervios verdad cuando hay daño hay inflamación molestia dolor bueno vamos a describir bien el padecimiento no si hay debilidad y atrofia muscular eso es neuritis al igual que se pierde sensibilidad sensibilidad y reflejos los músculos inervados por el nervio afectado suelen ser sumamente sensibles a la presión la piel que cubre el grupo muscular afectado se ve brillante y la afectada del cuerpo puede dejar de transpirar normalmente hay dolor sensación de hormigueo es muy importante no reconocer bien cuáles son los síntomas dolor sensación de hormigueo pérdida de sensibilidad en el área del nervio afectado hay inflamación y enrojecimiento y en casos de veros puede haber convulsiones bueno vamos a acuerden que también hay mareos verdad porque la persona pierde el equilibrio se inflama nervio que está en el oído pierde el equilibrio y se le mueve el piso no le gira toda la casa así es como lo describe la persona bien entonces anotamos que plantas vamos a vamos a anotando entonces palo brasil tequicapú clavellina amarilla copal chino granjel matlali nuevamente palo brasil tequicapú clavellina amarilla copal chino granjel matlali reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor pues una vez que está hecho el tratamiento se toma después de cada alimento después de cada alimento ahora las cápsulas que tipo de combinación de cápsulas vamos a ocupar vaca peruana con vitamina E castaña al bravo glucamilasa con multivitamínico cartílago de tiburón nuevamente vaca peruana con vitamina E castaña al bravo glucamilasa con multivitamínico y cartílago de tiburón de estas cápsulas vamos a tomar una de cada una y las vamos a tomar antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento ahora el elixir del día es el que lleva clorofila, espirulina y pasto de trigo elixir con clorofila, espirulina y pasto de trigo su clave 1810 clave 1810 no se lo olvide se toma un vasito dosificador al levantarse un vasito dosificador antes de acostarse diariamente o sea dos vasitos dosificadores al día en la mañana y antes de acostarse diariamente y ya está la fórmula completa bueno vamos ahora a dar contestación a la llamada telefónica solicitando fórmula lo hacemos con gusto iniciamos buenos días con quien hablo buenos días doctor con la señora mario lena mario lena adelante te escucho mire yo quiero una receta para una sobrina mía ella tiene 20 años si pesa 97 kilos mide unos 70 ella ahorita está padeciendo doctor que se le baja su azúcar de 35 37 por la mañana cuando eso se le baja no se le sube se le baja no se le baja bueno cuando eso sucede a cuánto se le baja a 35 37 bueno que más igual como que pierde la noción del tiempo unos minutitos si y ya otra vez se reintegra pero eso pasa siempre que se le baja y es en las mañanas al igual le hicieron prueba de tiroides y está bien el neuro le manda a hacer una resonancia y también salen bien ajá entonces queríamos que usted nos hiciera a favor de de ¿qué otros síntomas tiene aparte de este? mire ha estado tiempo atrás con dieta por su por su peso y tiempo atrás ya le había pasado esto y habían dicho a lo mejor es porque estaba dieta pero que ahora ya no ya no ha estado dieta no ha estado pero le quedó esa secuela estuvo ajá ¿qué otra? pues nada más ahorita eso bueno no se marea no siente vértigo no no está hinchada de su cuerpo pues de hecho ya es robustita ¿verdad? no no le hemos echado de menos que se ve hinchada bueno bien entonces vamos a utilizar las plantas para buscar que se regularice pronto ok muy bien entonces vamos a hacerlo a ver que vamos a ocupar bien vamos anotando las plantas utilizamos lo siguiente vamos a utilizar granjel malvamonte nuez pecana herba ceniza chaya malabar por lo siguiente granjel malvamonte nuez pecana herba ceniza chaya malabar mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso cápsulas ahora utilizamos faciolamina aceite de pescado utilizamos también cetonas de frambuesa y vitamina B3 una más cachanes entonces fue lo siguiente faciolamina aceite de pescado cetonas de frambuesa y vitamina B3 cachanes estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento medio gusta atenderte vamos al corte regresamos bien continuamos seguimos dando fórmulas cervales a las personas que nos llaman vía telefónica continuamos buenos días con quien hablo buenos días doctor con Norma Alicia normalicia adelante te escucho ay doctor mire sabe que me me diagnosticaron con con desgaste de cadera si muy leve o sea en las dos pero en más un poquito más en la izquierda en la derecha si en la izquierda que muy leve bueno que más ajá y luego en las rodillas pues que también he empezado apenas me empieza y en la en la rodilla derecha se me mueve así el huesito como dice aquí la rotula derecha dice que que aparenta desplazamiento lateral bueno que considera lo que pues sería necesario que se sugiere proyección tangencial de rodillas así dice el estudio bueno hay que ver si podemos nosotros regenerar no el cartílago el hueso antes de pensar en otra cosa es un desgaste todo lo que tenemos que hacer es fortalecer el hueso que más traigo traigo sobrepeso sobrepeso si mire uno cincuenta y dos y peso ochenta kilos si hay sobrepeso tu edad tengo cuarenta y nueve años si bueno y me han dicho porque no que yo no estoy para operación que porque estoy muy joven usted que me recomienda no lo que tenemos que hacer es recuperar el cartílago el hueso lo que ya se desgastó y buscar que no haya tanto sobrepeso porque si pues afectan van cargando los huesos algo extra que finalmente pues les merma la funcionalidad ajá que otra cosa tienes sería todo ajá bueno vamos a hacer entonces el tratamiento vamos anotando vamos a utilizar apánicua a ver vamos sería apánicua luego cholla gorongoro albajaque también raíz de indio vamos a utilizar también salvia de bolita y ya tenemos el tratamiento apánicua cholla gorongoro albajaque raíz de indio salvia de bolita mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso ahora suplementos vamos anotando utilizamos lo siguiente utilizamos foti mango africano prolina con coral también y utilizamos también actovacilos acidófilos o así fue foti mango africano prolina con coral lactovacilos acidófilos de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento medio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días soy juana que vara camargo si adelante te escucho juana este mire lo que pasa que yo tengo inflamación en el intestino este si me duele mucho hay dolor si que más a veces no puedo ni caminar porque me duele bastante es muy fuerte muy intenso si este también tengo la osteoporosis si y este tenga tengo el hígado graso hígado graso ajá y tengo este inflamación pues el colipio de hígado también ajá y de hígado también creo y luego este también tengo infección en las vías urinarias sí y y me dijo la doctora que tengo también este cálculo cálculo renales renales sí ajá este como dice este cálculo sí renales en los riñones ahí están las piedras ajá biliares dice ajá ah biliares o renales biliares dijo dice ah biliares de la bilis ajá bueno que otra cosa sí pues nada nada más pues tengo de todo pues bueno porque das bien no te preocupes no hay que aplicarse bueno vamos anotando lo que vamos a ocupar utilizamos guamis palo de jilote vergonzosa cabezona de río calaguate ajengibre mencionó la fórmula guamis palo de jilote vergonzosa cabezona de río calaguate ajengibre mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos utilizamos arándano azul acerola con vitamina C flor de aloe también y arándano rojo bien voy a mencionar otra vez la fórmula utilizamos arándano azul acerola con vitamina C flor de aloe arándano rojo de estas cápsulas pues una de cada una se toman antes de cada alimento bien estuvimos platicando el día de hoy pues de las propiedades que tiene el compuesto Kikapú pues es muy importante ¿no? saber que es un compuesto y que por lo tanto su alcance pues es a resolver más padecimientos entonces pues hay que ver qué tipo de propiedades tiene que tiene que ver también con sistema nervioso es una solución excelente para personas que no duermen bien para personas que es corajuda que es irritable si relaja los estados de ánimo alterados es bueno para los que tienen tics nerviosos cuando brinca el ojo o el labio tiembla se siente interiormente incluso les brinca el pie el labio se mueve aunque se lo agarre uno se quita entonces es una fórmula que combate el estrés y evita que haya espasmos en los músculos buena planta buena combinación de plantas ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias Gregorio por tu participación gracias maestro hasta la próxima me despido con una frase de Alexander Smith un hombre no planta un árbol para sí mismo planta un árbol para la posteridad hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud el ángel de tu salud Gracias por ver el video.